La noche de este domingo en el Parque Bolívar se vio alterada con una fuerte explosión que sintieron vecinos del sector. Según las autoridades, un habitante de calle murió al estallarle un artefacto explosivo que portaba. Testigos del hecho manifestaron que el costal que traía este sujeto le había sido entregado minutos antes por dos personas que le habrían pagado para ubicarlo en el Parque Bolívar. Entonces nosotros nos sentamos ahí en el parquecito y entonces el otro muchacho le dijo que dice, ah, vaya pues lleve eso y el pelado se vino, el que explotó ahí se vino. Entonces nosotros veníamos de para acá y nos sentamos ahí un momentico, cuando nos sentamos ahí, cuando el pelado iba ahí explotó. Según las autoridades, la víctima iba a poner el artefacto explosivo en el CAI del Parque Bolívar cuando se le estalló causándole la muerte exactamente en la calle 56 con carrera 49 en inmediaciones del parque. Este es el segundo artefacto en menos de dos meses que hace explosión en este parque de la ciudad. El anterior no había dejado víctimas mortales.